¿Qué tal amigos de todo el país? Tengan ustedes muy buenas noches, estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles del nuevo refuerzo de la Academia César Enrique Martins, es la última incorporación del cuadro dirigido por Antonio Carlos Sago, el estratega brasilero que tiene el cuadro celeste de La Paz para esto ha hecho oficial a los instantes nada más la contratación de este jugador que tiene por nombre completo César Enrique Martins, nacido el 28 de diciembre de 1992 28 años tiene actualmente el jugador, nacido en territorio brasilero, tiene una altura de 1.90 el jugador hizo su debut deportivo en el Atlético Soracaba de Brasil estuvo en el Ponte Preta, préstamo luego en 2014 lo compra el Ponte Preta tuvo grandes actuaciones esa temporada donde se fijan en el jugador prácticamente los dirigentes del Benfica de la primera división del Portugal, uno de los equipos más importantes también que tiene el fútbol europeo lo lleva en la temporada 2014, estuvo prácticamente dos años en aquella institución hasta el año 2015 donde es bajado al Benfica B y además aquí empieza una declive del jugador, después de tener grandes rendimientos el 2015-2016 fue prestado por el Benfica al Flamengo de Brasil también estuvo jugando en el Nacional, estuvo jugando en el Victoria de Setúbal y su último club en Brasil fue el Juventude donde estuvo préstamo en el Benfica volvió al Benfica el año 2018, el entrenador no lo iba a tomar en cuenta le rescindieron el contrato, luego llegó como jugador libre al Santa Clara también de Portugal donde estuvo jugando compromisos su último club del jugador César Enrique Martins fue el Sporting Club Faraense Club de Portugal donde estuvo disputando partidos en la última temporada del año 2020 antes de que se cierre el libro de pases, Bolívar ya había habilitado a este jugador para que pueda disputar los torneos de la división profesional después de la salida de jugadores extranjeros en la academia había un cupo libre, se fue Carvalho, se fue el defensor y Bolívar estaba buscando un zaguero central ahí que pueda acompañar a Alberto Guitián a Jairo Quinteros porque a Carlos Sago le gusta jugar con una línea de tres en el fondo y vio con buenos ojos la contratación de este jugador brasilero que ya prácticamente se cerró todo faltando una hora para que se cierre el libro de pases esta información se venía ya dando que Bolívar lo iba a presentar después de unas dos semanas unas dos semanas de que se había cerrado el libro de pases lo que si es cierto César Enrique va a estar llegando esta semana a territorio boliviano, va a ser presentado como nuevo refuerzo de Bolívar los dirigentes le van a hacer lo que es la respectiva revisión médica para no tener ningún tipo de problemas como lo tuvieron con Carvalho que llegó lesionado al cuadro celeste de La Paz César Enrique Martins es nuevo defensor del cuadro celeste de La Paz que lo hicieron desde las tocas